¡Así es, familia! Ya estamos aquí en la cocina del chino. Y atención, atención, porque me confirman que con el hashtag Semana Santa BLA somos tendencia nacional. ¡Bravo! Sigan comentando, sigan comentando. Seguimos completamente en vivo. ¿Y qué crees, Patito? Vamos a arrancar esta semana con algo dulce. Tenemos a Sam y a Mariana. Espectacular. Pura dulzura. Exacto, pura dulzura. Y les traemos, ¿qué crees? ¿Qué? Vamos a inaugurar esta semana con una carlota de limón. Una receta muy fácil que yo creo que también podemos involucrar a los pequeñines en casa para que nos ayuden. Así que, Patito, yo sé que... Prepárense, la van a hacer en casa también. La van a hacer en casa. Exacto, yo sé que tú tienes algo con la licuadora y una relación amor-odio y por eso te la voy a dejar. Vamos, venga, Patito. Vamos a incorporarle, para empezar, lo que ven ahí es leche condensada. Los ingredientes ya aparecen en su pantalla. Y la verdad es que es una receta que a mí me gusta usar mucho porque de verdad podemos... Siempre las hago con mis sobrinitas, entonces los niños pueden ayudar. Patito, ¿qué estás haciendo? Quería aprovechar todo. Eso, eso. Perfecto. Entonces vamos, los ingredientes aparecen en su pantalla. Sí. Y vamos a incorporar esto. Es uno por uno, leche condensada y leche, ¿qué tenemos ahí? Evaporada. Evaporada. Exacto, mi querido Patito. Ahora, este día vamos a celebrar el día del limón con una carlota de limón. Por eso le vamos a poner por cada tanto de leche condensada y de leche evaporada, le vamos a poner un cuartito nada más. Aquí está. Exacto, de limón, porque es muy potente y no queremos que esté muy ácida. Exacto, Patito. Aroma. Ahora, quiero que veas, aquí tenemos esta crema para batir y esta es opcional. A mí me gusta usarla porque le da todavía un poquito más de cuerpo. Sí, opcional, sí, ¿verdad? Sí o no, que díganle a chicas. Es para la dieta. Es para la dieta. Échala, Patito. Esto es opcional, lo pueden hacer o no. Yo lo uso porque le da otro tipo de textura. Mientras tú licuas eso, Patito, de este lado yo tengo un refractario que podemos meter al horno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a agarrar... No, Patito, sí, sí, sí. Tiene un problema con la licuadora, Patito. Ya, ya, ya estuvo, Patito, ya estuvo. Ya. Ya estuvo, tranquilo. Vamos a empezar a armar una camita. Como una lasaña. Exacto, con estas galletitas que a todo el mundo nos gusta. Sí. Y vamos a armarla de esta manera. Por favor, Patito, ya tenemos preparada esta mezcla porque la vamos a empezar a vertir de este lado, ¿verdad? Empieza a vertir, Patito. Venga, vamos a ponerle una capita muy ligera que apenas recubra las galletas, ¿verdad? Eso. Exacto, entonces cuando ya hayamos cubierto, sí, no tiene que estar completamente cubierta. Vamos a poner otra capa de galletas y vamos a repetir este mismo proceso hasta que se nos acabe todo, ¿va? Yo ya lo hice. Ahora, me voy a pasar de este lado, Patito. ¿Qué tengo aquí? Esa misma galleta que usamos la trituré. Entonces la voy a poner en un sartén y esto lo voy a empezar en frío y le voy a agregar esta mantequilla que ya está clarificada. Ahora, es muy sencillo, lo hice en el microondas para clarificarla y simplemente a fuego bajo vamos a ir incorporando para hacer una tierrita para acompañar esta carlota. Entonces tengan paciencia. Ya huele, ya huele a pastelería. Y poco a poco se va empezando a hacer durito. Patito, por favor, ahí en el congelador tenemos ya una carlota hecha, lo vamos a meter en el refrigerador por mínimo cuatro horas, ¿va? Cuatro horas y justamente, exacto, nos queda algo así. Como podrán ver, el refractario está frío. Ahora, quiero que vean esto, chicas. Aquí ya tenemos una rebanadita y lo único que vamos a hacer con esta tierrita que ya sacamos del sartén va a ser ponérselo en la orillita y esto lo que va a hacer le va a dar textura, exacto. Vamos a tener ese crunchy y el suavecito de nuestra carlota. Entonces es una receta que podemos hacer en casita con muy pocos ingredientes en muy poco tiempo y que podemos incluir a los anoninos. Para que no digan que no las consentimos cuando vinieron a Venga la Alegria. Así es, y de hecho pueden probarlo, eh, chicas, por favor, rompan la dieta y recuerden que esta receta la ha perdido en dónde, mi patito? Aquí en Venga la Alegria. Aprovecho a todos.